¿Tienes un alto nivel de tolerancia? A veces. No, no. No, pero a veces. A veces sí tengo tolerancia, boludo. O decís que nunca. Uff. A veces. No, tengo tolerancia, boludo. Depende, depende... A veces, a veces. A veces. Más no que sí, pero a veces. A veces. ¿Con qué frecuencia lloras? Uh. Una vez a la semana. ¿Una vez a la semana? ¿Están desotados de llorar? No, no soy yo ocupable. A veces sí, a veces no. ¿En serio yo tengo que llorar? Sí. Perdón. Pero bueno. ¿Perdón por nada? Sí. Gracias. Bueno, nunca. Bueno, a ver. No, nunca lloro de felicidad. O sea, creo que una vez a la hora lloré de felicidad. Casi nunca. Llorar de felicidad. Y tenés que estar muy contento para llorar de felicidad. Vos llorás de felicidad siempre. En stream. No llorás de tristeza. Bueno. Ah, claro. Eso es llorar de felicidad. Claro, sí. Yo, como que nunca me pasa de llorar de felicidad. Siempre lloro de tristeza. Ah, pero yo nunca entendí que eso era llorar de felicidad. Claro, porque no estás triste. Y sí, no estás llorando por estar triste, boludo. ¿Estás contento? Ah, de una. Porque yo a veces cuando veo los comentarios, los videos, me la va a llorar. Pero eso es porque estoy contento. Claro. Por el amor de la gente. Eso es emoción, desfelicidad. Yo me puse a llorar solo una vez de felicidad. O dos, pero no muchas. Bueno, una vez a la semana.